Se está realizando varias campañas de concientización, esto por instrucciones del Comando General, el Comando Departamental y la Dirección Nacional de Tránsito, a través de la Dirección Departamental de Tránsito. Se va realizando diferentes operativos en diferentes puntos de la ciudad, esto más que todo para concientizar a las personas el uso del casco de seguridad y el uso de cinturones de seguridad. Y también se está controlando las bastantes modificaciones de las motocicletas, que hay ruidos molestos con estos escapes libres. Se les está llevando o se está trasladando las motocicletas a la Dirección Departamental de Tránsito, donde tienen que sacar ese escape y poner el escape original. Esto también ya el director, a través de un comunicado de prensa, va a realizar cuando tengamos ya una cantidad de escapes que se estarían secuestrando para que se haga la destrucción de los mismos. Esto más que todo por pedido de la población, ya que con estas motocicletas que están modificadas, causan bastantes ruidos y molestias auditivas que se puede tener en la ciudad. ¿Cómo se está haciendo la inspección de la inspección de la inspección? ¿Cómo se está haciendo la inspección de la inspección? Sí, se están realizando los diferentes, como le digo, los diferentes controles, concientizaciones que se realizan. También se les indica y se esconcientizaciones que se realicen la inspección técnica vehicular. Creo que es hasta el 31 de diciembre que se ha alargado. Y bueno, el SOAT ya está en diferentes puntos desde la anterior semana, en diferentes puntos de la ciudad, que se está realizando la venta del seguro obligatorio contra accidentes de tránsito. Esto también ya seguramente van a pedir con una nota para que se realice operativos y también se controle desde el 1 de enero del 2022. En el Banco de Sangre, su donación está garantizada. Aquí le espera una atención personalizada y altamente profesional. Equipamiento moderno, higiénico y de última generación, le aseguran que su donación no le cause ninguna molestia. Solo le tomará unos minutos de su tiempo y usted habrá realizado un acto de humanidad que salvará muchas vidas. No hay nada más grande que el corazón de un voluntario. Dona sangre para que el mundo siga la tienda. Es un mensaje del Banco de Sangre Tarija. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija Elostra. 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 Gracias por ver el video.